Ayer cayeron otros asesinos, no sé si se acuerdan ustedes, el homicidio de un empresario de origen israelí, Moshe Aru Argar y su hija de 19 años. Sí, en Polanco. En Polanco, el 16 de octubre. Sí, sí, sí. ¿Quién crees que los mató? El hijo. El chofer y un sobrino. No, oye, no la mueles, pues ¿en qué es? ¿en quién depositas tu fe? Ni en tu sombra después de esto. ¿Cómo? Hijos, el empleado se encontraba inconforme con el trato y la paga que recibía. E invitó a participar a su sobrino a cambio de una remuneración importante. La trabajadora doméstica declaró que un día antes el chofer la llevó a la terminal de autobuses y la amenazó que se fuera a su pueblo y que ya no regresara. A la mañana siguiente, este hombre y su sobrino se dirigieron al domicilio del empresario y utilizando armas blancas perpetraron el doble crimen. ¿Qué otra ganancia podría haber recibido este hombre como chofer? Aquí hay una descomposición mental. Mucho odio, mucho rencor. ¿No te gusta el sueldo? ¿No te gusta cómo te tratamos? Busca tu empleo. Pero no, no fue eso. No es solo el odio, es la ambición y es el querer hacerse en ese momento de lo que sea. Joyas, dinero, dólares, relojes y además descargar tu rabia, tu ira. Pero si mal no recuerdo, no hubo un robo importante en su casa. Sí se llevaron cosas, pero lo que decían era que los habían apuñalado varias veces. 18 veces o no sé cuánto. Pero si recuerdas, fueron cosas, no fueron cosas muy valiosas las que se robaron. Es una patología. Sí, puro odio. Crímenes mal hechos, sin arte ninguno como para protegerse, para no dejar rastros. No, 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 es salguburdos. Decirle a la muchacha, te subes aquí a tu cama, entonces a tu pueblo no vuelvas. Y el día siguiente aparecen sus patrones muertos. ¿Quién fue? No, no, es torpeza.